Lo temporal, no caímos del tiempo, en él estamos, sólo el morir nos libra de sus redes, de estas cuatro y altísimas paredes que nos impiden ver a dónde vamos. En el tiempo atrapados nos quedamos, y por mucho que pienses jamás puedes, ni podrás entender por qué concedes al amor el amor, si a Dios odiamos. Todo nos contradice y nos apena, por esta soledad que nos condena a estar en compañía abandonados. No hay salida posible mientras viva, y siga el hombre yendo a la deriva, dentro de estos espacios clausurados. No hay salida posible mientras viva, y siga el hombre yendo a la deriva. No hay salida posible mientras viva, y siga el hombre yendo a la deriva. No hay salida peligros, no hay salida posible mientras viva, y siga el hombre yendo a la derecha. No hay salida posible mientras viva, y siga el hombre yendo a la deriva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!